La hermosa Fabiola Vamos a chingarnos a este tema de estreno señores de la agrupación Los Bipopes Para toda la banda que nos acompaña esta noche a un estreno Báilalo, gózalo, lo escuchas con el señor Dirección General, Memo López ¡Ay güey! El poblano ¡Ven, escucha! ¡Oye que buena! ¡Oye que buena! Vamos a bailar los Bipopes ¡Ven, escucha! ¡Dice así! No, mi amor ¡No! Desperté y tú no estabas Pero vi que te marchabas ¡Ven, escucha! ¡Ven, escucha! ¡Van, los famosos látimos! ¡Van, los famosos Junior Homie! ¡Van, los famosos Miquel, el famoso tímido! ¡Ven, que atraviesa el pato! ¡El famoso franco! ¡Van, окmos! ¡Ven, los famosos odpowiedos! ¡Ven, losиш drys!!! ¡N?? ¡Ven, el famoso chiquilí, el 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 chiquilí y el chiquilí! El famoso Cachorro, el famoso Barrio Pepe, el famoso Topo Choco, el español Iguala, Morro, el famoso Cotron, van el famoso Pollo Mase, van los famosos Gofias, el famoso Duer de Pasto, venga el Padre del famoso Botas, cuando lo manda, para mis hermanos que ya no se encuentran con nosotros, venga el famoso Maestro Silva, venga el famoso Mona Romy, venga el famoso Stopi, el famoso Charruz de Lágrimas, y el famoso Chachis, no, el poblano. Es el aire que les pido, pero te alejas, te dices, al día que me dejas, fuiste en un rincón llorar. Manos famosos, negro, rines, manos, corazón, tú ya no me perteneces, hoy te pido que no me perteneces. Manos famosos, perro, chango, corazón, van los famosos Moreno, el sofrado, el desconocido Sanka, venga el hombre, mal padre del diablo Grillo. Manos famosos, vengan los gris y astro tristes, el travieso Montesoma, Cholo Terri, loco, para la banda de Sado NM, Johnny Negro, Caniflas, el chiquín y el magi, bueno, alba, gama, un equis, tipo Rona, el famoso Plan de Cane, Pacuanito, Lo que morde gran familia mexicana, corazón, y los malotes, la 39, la quinta bendita, la bendita Guaquechuna, Colombia Independencia, le contamos un saludo en esa ocasión.